Todos estamos enganchadísimos con el anime y manga de Jujutsu Kaisen, pero ¿cómo nos hacen sufrir cuando vemos caer uno a uno a los personajes que aparecen? El personaje de Nanami no tenía tanta popularidad en la primera temporada de Jujutsu, pero en el arco de Shibuya esta se disparó, no solo por el cambio en su diseño que ahora lo habían puesto musculoso y de lisa broso, sino también por la conclusión de su historia, por lo que hoy veremos su historia completa y curiosidades, ya sabes, empezando desde lo más leve hasta cosas que probablemente no sabías del personaje que menos le gusta chambear, Nanami Kento Nanami Kento fue un hombre bastante atlético y alto, llegando a medir un metro con 84 centímetros, con el cabello rubio, probablemente gracias a su descendencia danesa por parte de su abuelo materno. Solía tener secas delgadas y ojos pequeños, cubiertos por sus característicos anteojos que no tienen los arneses laterales. Aunque cuando era un estudiante, llevaba el cabello largo hacia abajo y el uniforme de la escuela de hechicería, llevando su espada enfundada dentro de una maleta negra. Solía ser un oficinista, por lo que incluso después de haber renunciado, vestía trajes de negocios. Su traje habitual consistía en una camisa azul, una corbata de color claro con puntos negros, un blazer y pantalones de color café, y en sus pies utilizaba zapatos de vestir. A diferencia de sus días como estudiante, llevaba su espada sujetada con unos tirantes detrás de su espalda y solía ocultarla con su saco. Cuando era joven, a sus 17 años, Nanami ingresó a la escuela de hechicería o reclutamiento, en donde curiosamente sería el único estudiante de su clase junto con Yu Haibara, siendo esa la razón por la cual se volvieron mejores amigos, ya que pasaban la mayor parte del tiempo ellos solos. Siempre había tenido una actitud quejumbrosa, hasta cuando les encargaron a él y a Haibara proteger un aeropuerto en el arco del recipiente del plasma estelar, mientras Geto y Goyo protegían a Riko Amanai, y por culpa de Goyo, escucha que se tienen que quedar un día más. Una vez que terminó esa misión, mientras Geto habla con Haibara, este le explica que fueron asignados a una misión lejos de Tokio. Días después, Geto está en la morgue viendo el cuerpo sin vida de Haibara, y a Nanami con los ojos lastimados, explicando que les dijeron que la maldición a la que se iban a enfrentar sería de segundo grado, pero que en realidad era de primero. Obviamente todos estos sucesos, incluida la traición de su gurugueto y el fallecimiento de su mejor amigo, fueron deteriorando la personalidad y las esperanzas de Nanami, haciéndolo creer que estaba desperdiciando su juventud en algo que terminaría igual para todos. Así que cuando se graduó, se retiró del mundo de los hechiceros y se convirtió en un oficinista en un trabajo que por supuesto detestaba, pero siendo realmente responsable siempre, tanto con su trabajo como sus horarios, detestando tener que trabajar horas extra. Pensando que no tenía ningún propósito en la vida y sintiéndose completamente inútil y sumamente débil, planeaba retirarse como oficinista viviendo una vida relativamente normal. Esto hasta que se encuentra con una chica que atiende una panadería que suele visitar, la cual tenía a una maldición en el hombro que le ocasionaba malestar. Como una especie de favor por ser la única persona que rompía con su desgraciada rutina, Nanami la exorciza, liberándola de ese peso. Aquí se da cuenta de que ser un hechicero por lo menos es un poco menos inútil que ser un oficinista, por lo que decide regresar a la escuela de hechicería de Tokio, convirtiéndose en un hechicero de primer grado, aunque sigue subestimando sus propias habilidades, considerándose de los más débiles y aún odiando trabajar, pero sabiendo que por lo menos así, su trabajo puede llegar a tener un impacto en las demás personas. Nanami se convierte en profesor y es asignado por Goyo a una misión junto con Itadori, confiándole la vida de este, lo que nos dice que tan cercano era Goyo de Nanami, investigando un cine en donde apareció un humano modificado, llegando a pelear contra Mahito, maldición de clase especial, aunque esta aún estaba desarrollando su poder. Nanami logra hacerle frente con sus habilidades, aunque retirándose por la gravedad de la situación. En este corto periodo de tiempo, Nanami termina convirtiéndose en una especie de mentor para Itadori, no solo de habilidades físicas, sino también de mentalidad. Poco tiempo después, vuelven a reencontrarse con Mahito, aunque esta vez es mucho más poderoso y la pelea se vuelve más intensa, quedando atrapado en su expansión de dominio. Pero es salvado por Itadori, trabajando en conjunto para derrotarlo, ya que solamente una habilidad como el Black Flash podría hacerle daño, hasta que finalmente Mahito huye. De ahí fue hasta el arco de Shibuya en donde encontró malherido a otro de sus amigos, Kiyotaka Ijichi, que sintió mucha rabia e impotencia por lo débil que se sentía, cambiando su actitud seria y desinteresada a una molesta y llena de cólera. Derrotando sin problemas a Haruta, salvando a Nobara, uniéndose a Maki Megumi y Naobito Zenin contra Dagon, donde al final es quemado por Yobo, dejándole la mitad del cuerpo calcinada y finalmente peleando en el metro de Shibuya con la poca fuerza que le quedaba, mientras recordaba su sueño de irse a Malasia. Hasta que por venganza, Magito hace que Itadori vea cómo se deshace de Nanami, no sin antes dejarle todo encargado a su discípulo. Nanami fue un hombre muy inteligente, reservado y con un fuerte sentido de responsabilidad con su trabajo. Originalmente fue un oficinista, pero dejó su antiguo trabajo porque no producía un impacto importante en otros. Sin embargo, como hechicero, se sentía mejor al ser capaz de cosechar pequeñas muestras de gratitud de personas inocentes. Por ejemplo, el haber ayudado a la empleada de la panadería a la que solía ir fue suficiente para convencerlo de volver a su vida como hechicero y poder seguir su camino sin remordimientos. Más allá de su duro exterior, fue un hombre de buenos valores morales. Nanami sabía cómo separar el sentimentalismo del trabajo y confesó que solo siguió su camino como hechicero porque requería de más aptitud que trabajar en una oficina. La mayor parte del tiempo mostraba una actitud indiferente y a menudo parecía muy distante y estoico. Como uno de los mentores de Itadori, al principio se muestra el gran contraste que poseía contra Satoru Goyo. A diferencia de este, afirmó que seguía estrictamente las decisiones de los altos mandos y a pesar de que conoce a Goyo desde que ambos estudiaban, declaró que confía y tiene fe en él, pero no lo respeta a pesar de la mutua confianza que hay entre ellos. Siempre fue muy directo con lo que pensaba y tendía a irritarse fácilmente, especialmente cuando se trataba de Itadori o su antiguo compañero Yu Haibara. En un momento de la historia incluso declaró no aceptar a Itadori como hechicero debido a que en su interior se encontraba su cuna y como tal, lo consideraba una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. Su forma de pensar cambió cuando fue salvado por Itadori. Debido a las cuestiones vividas durante su pasado, trataba a Itadori como un niño porque no quería que deje ir su juventud por el simple hecho de convertirse en un hechicero igual que él. Fue consciente de que ser un hechicero era peligroso y que es un trabajo para la gente con un cierto grado de locura, por lo que le costaba respetar a los que se dedicaban a dicho trabajo. Pese a que no encontraba una razón para haber vuelto a ser un hechicero, era sumamente dedicado a su trabajo y se encargaba de realizarlas de la manera más eficiente posible. Aún después de ya no ser un oficinista, seguía manteniendo parte de la estructura de su antiguo trabajo, siguiendo un estricto horario en el que realizaba sus misiones como hechicero, declarando que no trabajaba después de las seis, pero estaba dispuesto a trabajar horas extra. En el fondo, era un hombre que estaba agotado de su rutina, sintiéndose totalmente desgastado y soñaba con abandonar su trabajo e irse a vivir a un lugar tranquilo, teniendo una vida pacífica para poder tener esa paz que tanto anhelaba, pero le era imposible conseguir. Al final, solo fue un hombre desgastado por las prácticas cotidianas de la vida que le robaron su juventud, le quitaron a quien más quería y lo transformaron en un adulto. Nanami es un ejemplo modelo de lo que debería ser un hechicero de primera clase, siendo admirado por bastantes de sus compañeros, aunque él mismo se considere débil. De hecho, el mismo Takuma Ino toma sus decisiones basándose primero en qué haría Nanami en esta situación. Cuando se trata de capacidad de combate, Nanami es capaz de luchar a la par con espíritus malditos de grado especial, como Mahito. Mientras Mahito todavía estaba en la infancia de su existencia, Nanami pudo mantenerse al día en varios de los intercambios. Por falta de información sobre la habilidad de Mahito, Nanami sufrió un golpe directo en su alma, pero aún así pudo sobrevivir, algo que nadie que Mahito enfrentó antes había podido hacer. El propio Mahito consideraba que Nanami era excepcionalmente fuerte y un oponente digno, mucho más fuerte que el hechicero promedio. Durante el incidente de Shibuya, Nanami mostró su capacidad de liderazgo junto con un gran intelecto y fuerza de lucha. Al enterarse del sellado de Satoru, Nanami pudo deducir cuál sería el mejor movimiento para su equipo y ayudó a llevar a cabo el plan de rescate de Mechamaru sin demora. Nanami fue solo a implementar protocolos para la operación y al mismo tiempo delego a los demás otras tareas. Después de encontrar a Ijichi herido, Nanami rápidamente pudo localizar al culpable, Haruta, y golpearlo hasta dejarlo sin sentido sin sufrir ni un rasguño. Esto en particular fue sorprendente para Novara. Ver pelear a Nanami le ayudó a comprender que él está en un nivel completamente diferente y que eso es realmente lo que significa ser un verdadero hechicero de grado 1. Nanami era un maestro espadachín. Utilizaba principalmente una espada sin filo en la batalla y lo hacía con una habilidad increíble. Combinado con su técnica maldita, Nanami podía atravesar cualquier cosa, incluido un oponente que esté usando energía maldita para defenderse. Nanami empuñaba su espada con gracia y equilibrio, golpeando con extrema velocidad y precisión con cada golpe de su espada. Además de ser experto en el combate armado, Nanami también era un luchador desarmado extremadamente capaz. Su técnica inata funciona tanto con sus puños como con su espada sin filo. Nanami usó este método para dominar sin esfuerzo a Haruta Shigemo. Cada uno de los golpes de Nanami fue increíblemente devastador. Un simple revés fue suficiente para enviar a Shigemo volando por la habitación. Nunca hubo un punto en la pelea en el que Nanami estuviera en peligro peleando a corta distancia. Asestó un golpe demoledor tras otro y Shigemo habría perecido de no ser por su técnica maldita. Nanami poseía un gran intelecto táctico. Los mayores activos de Nanami en la batalla fuera de su técnica maldita son sus astutos instintos de lucha y sus habilidades de razonamiento deductivo. Las dos veces que luchó contra Mahito sabía que era superado en términos de energía bruta. Sin embargo, sobrevivió a ambas ocasiones y abrumó a Mahito varias veces, gracias a su pensamiento rápido y su ejecución magistral. Nanami cuenta con niveles notables de energía maldita, permitiéndole utilizar su técnica innata mientras refuerza su cuerpo, sin mostrar ningún signo de agotamiento. Su control sobre su energía también se muestra en su capacidad para asignarse un voto vinculante y limitarlo durante un periodo de tiempo determinado, siendo también un gran experto en otras habilidades, como el destello negro. Una técnica que crea distorsión espacial cuando un usuario se conecta con un impacto de energía maldita en un lapso de 0.0000001 segundos después de un golpe físico. El fenómeno hace que la energía maldita brille de negro, creando un ataque que equivale a un golpe normal con una potencia de 2.5. Antes de que Itadori luchara contra Hanami, Nanami tenía el récord de más usos consecutivos del Black Flash, con 4 consecutivos, aunque él afirma que solamente tuvo suerte. También cuenta con votos vinculantes. El voto vinculante característico de Nanami consigo mismo es el tiempo. Nanami limita la cantidad de energía maldita que puede utilizar durante el tiempo que está oficialmente trabajando. Una vez que va más allá de su turno normal y comienzan las horas extra, la energía maldita de Nanami aumenta en gran medida y le otorga un aumento en su poder de lucha. Mientras trabaja en sus horas normales, Nanami suprime su energía maldita en aproximadamente un 80% a 90%. Al invocar horas extra, Nanami ejerce entre el 110% y el 120% de su poder máximo. Y por supuesto la técnica de proporción, que es la técnica innata de Nanami. Puede dividir su objetivo con 10 líneas y crear por la fuerza un punto débil en una proporción de 7 a 3. Las líneas del objetivo no tienen que coincidir con la longitud o la envergadura del objetivo. Nanami puede elegir libremente qué parte dividir, incluidos los sujetos, la cabeza, el torso, los brazos y las piernas. Esta técnica también es aplicable a objetos no vivos. Por último está colapsar, una técnica de extensión que crea un punto débil en el entorno circundante, permitiendo a Nanami destruirlo con un solo golpe. Nanami usó esta técnica por primera vez después de desatar sus dos botos vinculantes para destruir el túnel subterráneo y atrapar a Majito. Nanami principalmente va a la batalla con una espada sin filo envuelta en una tela con un diseño de puntos negros salpicados. La espada en sí es corta y tiene un mango de madera. El mismo diseño de puntos también está en la corbata, que a veces se envuelve alrededor de los puños. Utiliza ambos para activar su técnica innata y atacar el punto débil de su objetivo. Según información revelada en los tomos del manga, el fanbook oficial y el mismo creador de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, Nanami tenía 27 años de edad en el anime y 28 años al momento de fallecer. Es el único hechicero de su linaje. Ocupó el quinto puesto de popularidad en la primera y segunda encuesta. Por encima de personajes como Yuta, Toji e incluso Magisenium. Curiosamente, la herramienta maldita de Nanami y la corbata ocuparon el puesto número 119 con un voto. La razón de sus lentes oscuros es la misma por la que muchos hechiceros se tapan los ojos ya sea con vendas o lentes. Excepto Goyo que lo hace por su poder. Pero es porque las maldiciones normalmente suelen atacar en el momento que son observadas. Ama el pan y es un gourmet conocedor de este hasta cierto punto. El apellido de Nanami suena igual que 7 y 3 en japonés. Una referencia a su técnica de ratio 7 a 3. Aunque también se podría traducir como 7 y mar. O 7 mares. En referencia a que el mar es el lugar al que siempre quiso retirarse en tranquilidad. Hablando de esto, Malasia Airlines aprovechó para darle publicidad a Aerolínea. Y los fans colocaron en Google Maps un monumento en las playas de Malasia. En honor a Nanami. Curiosamente a Gege Akutami se le olvidaba dibujar el reloj de Nanami en el arco de Shibuya. Pero se excusaba diciendo que era porque tenía que trabajar horas extras. Su comida favorita obviamente es el pan y platos fritos en aceite de ajo. Y la comida que menos le gusta es la pasta. La causa de su estrés es trabajar horas extras. Al principio Gege Akutami creó a Nanami para representar a alguien que renuncia a su trabajo como asalariado. Y originalmente quería convertirlo en un villano. Nanami quería casarse, pero no mientras siguiera trabajando como hechicero. Muy probablemente le gustaba la chica de la panadería. Nanami no ha estado en la panadería después de ese momento en el flashback. Sin embargo no lo evita activamente. Simplemente tenía demasiado trabajo. Nanami golpeó por primera vez el Black Flash cuatro veces consecutivas durante el desfile nocturno de los 100 demonios en Kioto contra varios espíritus malditos de grado 1. Akutami decidió el fin de Nanami mientras planificaba el incidente de Shibuya. A Akutami le gusta Nanami como personaje porque es fácil de dibujar. Pero sintió que el personaje había llegado a su límite debido a su papel en la historia. Y esa fue la historia y algunas curiosidades sobre el gran personaje de Nanami Kento. Que nos dejó llorando después del final de su camino en Jujutsu Kaisen. Si quieres que haga uno de estos videos sobre otros personajes no necesariamente de Jujutsu Kaisen sino de cualquier anime. No dudes en ponerlo en los comentarios. Ya sabes que te puedes suscribir al canal, darle like y compartir con tus amigos. Por supuesto comenta lo que quieras acerca del video o de lo que se te dé tu regala gana para vencer al algoritmo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Yo soy Pablo Ikeido. Bye.